Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo, esta vez sobre el Captain Tsubasa. Y básicamente es para hacer un anuncio de una serie de vídeos que voy a traer. Y también para explicaros una cosita rápida que en estos vídeos voy a ir matizando. Este es el segundo vídeo que grabo. El primero es sobre los jugadores. Pero quería subir este antes. Así que bueno, lo grabo después porque no me di cuenta. Y este voy a subirlo antes y luego vais a tener uno de los jugadores. Vale, ¿de qué va a ir esta saga de vídeos? Pues la saga de vídeos está enfocada para explicar a los nuevos. Y bueno, también hay gente veterana que a lo mejor alguna cosa no se ha dado cuenta. Y es básicamente para explicar cómo conseguir tu mejor equipo, tu equipo perfecto, el definitivo. Y bueno, y de paso pues poder disfrutar del juego, que es un juego que está muy guapo. Vale, lo primero que hay que explicar es la mecánica del juego. La mecánica del juego es sencilla. Tú consigues tus jugadores, los mejoras, consigues tus habilidades, se las pones a los jugadores y haces partidos. El sistema es el que hace los partidos. Tú solo puedes decidir, si quieres, cuándo utilizar una habilidad de remate y qué jugador la utiliza. Pero ya está. Por lo demás es todo automático. Por eso tú tienes que preparar bien a tus jugadores. Vamos a hacer un repaso así rápido de lo que voy a hablar. Voy a hablar de los jugadores. Voy a hablar de las cartas. Las cartas de... Las cartas de habilidad. Vamos a dar una cualquiera y lo veis. Las de habilidad, las de apoyo. Y de paso pues los materiales van a estar metidos. También voy a hablar sobre la parte de liga, sobre los modos, historias y demás. Y tampoco hay mucho más que decir. Pero bueno, para no hacer un vídeo y dos minutos, voy a explicaros una cosita sobre los jugadores y sobre cómo hacer el equipo definitivo. Y uno de los consejos es que no os apresuréis. Que cuando empecéis a jugar, no empecéis, por ejemplo, voy y tengo... Ya empiezas con el lankatsu, con los jugadores del lankatsu y digas, va, voy y subo estos a topo y demás. No. Porque no son los mejores jugadores ni por equivocación, ni por asomo. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es que no os apresuréis. Que vayáis jugando el modo historia y que no os subáis a los jugadores al menos que os hagan falta. Vale, yo por ejemplo estoy aquí en el 5 y aquí ya sí que me hace falta en el 5 o 6 subir un poco el equipo. Porque como veis en este no he conseguido las 3 estrellas y el poder es de 60.000. Y el poder de mi equipo es de 68.000. O sea, está muy parecido mi poder al poder de la partida. O sea, al poder de... Sí, bueno, de la partida del modo historia que voy a hacer y entonces, bueno, tengo que mejorar un poco mis jugadores. Pero hasta que lleguéis así a puntos que digáis, bueno, aquí ya me cuesta pasar, aquí no gano, o aquí saco 2 estrellas, me meten gol, lo que sea. En este caso yo voy a mejorar el portero y voy a dejarlo así a ver si consigo las 3 estrellas. Eso, hasta que lleguéis a un punto donde os bloqueéis, jugar con lo que tenéis. No echéis cosas en mejorar. Y cuando empecéis a mejorar, mejorar primero los niveles. Ir poco a poco, subir los niveles, por ejemplo, tengo mi equipo, voy a subirlo al nivel 10 de los jugadores. A ver qué tal. Que ahí gano y puedo seguir, pues perfecto. Que no, pues lo subo todos al 15 o al 20. ¿Y por qué digo que primero el nivel? Porque el nivel cuesta monedas. Y las monedas se consiguen muy, muy, muy fácil. ¿Vale? Se consigue muy, muy, muy fácil. Y hasta el nivel 30 o así nos va a costar casi nada de monedas subir a los jugadores. Aparte el nivel también aumenta jugando, pero bueno. De hecho yo he llegado al nivel que tienen ahora simplemente de jugar sin mejorarlos. Entonces lo primero que yo, si yo soy vosotros, lo primero que subiría sería el nivel hasta el 30 o así. 40, 50 si tienes monedas. Que subiendo solo el nivel no pasas, pues ya vas aumentando las cosas. Vale, ¿qué jugadores subiría? Pues hombre, subiría los mejores que tengan. Que para eso hay un vídeo, que es el que voy a subir a continuación explicando las cosas. Y subiría a los jugadores que de base tienen más de 7500. Y los que tengan dos habilidades. Por ejemplo, este nada. Este tiene una. Pero no lo subiría de momento. O sea, lo subiría ahora. Para hacer el modo historia, pero no es una carta que yo diga voy a subirla a tope. Y básicamente como no tengo ninguno para enseñaros de dos habilidades. Pero ahora por ejemplo, si tuviera que subir uno, el que subiría sería este. Que es el que tiene una habilidad y es el más fuerte de todos actualmente. Si no me equivoco. Creo que tengo algún delantero por aquí. No, este es dos estrellas, nada. Y por supuesto que tengan tres estrellas o más. Eso vamos. Y que eso, si de base... Vamos a tirar un poco. A ver si encuentro alguno que os puedo enseñar. Pero creo que ya no tengo para tirar. Sé que tengo para tirar ahí con monedas. Vale, tengo aquí para tirar esto. Bueno, voy a tirar ahí las de 1500 para que veáis. Así tirando las de 1500 hay suerte. Y... Subir un poco el volumen. Las de 1500, ¿dónde estaban? Aquí. Vamos a tirar estas de 1500 y a ver si hay suerte. Vaya, soy tan condenadamente... No, no hay suerte, ¿no? Bueno, os voy a enseñar... Ah, es que no os puedo enseñar otro equipo. Mi equipo principal porque no lo tengo. Y hasta que lo abra... Esto si no tarda demasiado. Bueno, pero básicamente habéis entendido lo que voy. En el vídeo de... De los jugadores os explico... Cómo funcionan los poderes y todo eso. Pues yo de aquí si quisiera mejorar... Ya os digo, mejoraría este. Yo, por ejemplo, tengo mucho que ponerlos por valoración... Y subirlos todos, intentar... Ponerlos a un mismo nivel. En este caso, pues al 15. Los pongo al 15. A ver si esto carga. Y como veis ya pasa... ¡Bup! Delante. Y así voy mejorando unos cuantos al 15. Sobre todo por posiciones, delanteros. También paso mucho de los que tengan dos estrellas, de verdad. Pero bueno. Porque los de dos estrellas al final tienes que gastar mucho en subirlos. Y tampoco son los mejores. De hecho no valen casi para nada. Este veis el poder base. 3.800 no me valdría para nada. 3.400 no me valdría para nada. Así que bueno. Tampoco me preocupo. Paso de ellos un poco. Si aquí tuviera uno de tres estrellas... Sí que los subiría al nivel 15. Porque va a ser mejor que estos dos. Pero si no, paso de aquí. Lo único que me interesa es este. Y estos tengo que subirlos. Porque si no, no tendría jugadores para el equipo. Más que nada. Entonces, bueno. Vamos a subir a este. ¿Cuál era el otro que utilizaba? Utilizo a este también. Vamos a subirlo. Y también el grado de entrenamiento. Si no vais a utilizar ese jugador aparte de ahora para empezar. Subirlo solo uno. Vale. Ahora os lo voy a enseñar. Vale. Perfecto. Pues por ejemplo. Yo voy a coger a mi centro campista. Que he dicho que me gustaba. Que de momento es el que mejor tengo. Y grado de entrenamiento. Aquí lo subiría uno. Y uno es del naranja este. Al azul este. Lo subo uno. Y ya está. ¿Por qué no lo subo más? Porque me costaría más cuando empiezas. Te cuesta demasiado. O sea. Te cuesta emplear demasiado tiempo. Y demasiado. Y muchos recursos. Para un jugador que cuando. Que no lo vas a utilizar. Porque en tu equipo definitivo. Este jugador no lo vas a utilizar. Entonces. Pues subo. Así. Un grado. Simplemente. Para que pueda avanzar en la historia. Y pueda desbloquear las cosas. Y básicamente. Así. Es como tenéis que formar vuestro equipo. El primer equipo. Vale. O sea. Para poder ir avanzando en la historia. Pues ahora por ejemplo. Mi equipo. Ha pasado de 68. Creo que tenía. O 66. A 71. También aumentarlo. Un grado de entrenamiento. Sirve para poder utilizar una segunda habilidad. Yo no los tengo subidos mucho. Porque tampoco tengo muchas habilidades para poner. Entonces. Bueno. En este caso. Pues un regate. Ya lo tengo. Juego con pies. Juego de pies elegantes. Así que puedo meterle. Pues por ejemplo. Un remate. Porque también tengo pases. Pero. Prefiero meterle un remate. Pues ahora ya tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro remates. Si no me equivoco. Ves. Ya tengo cuatro remates. Al portero. Es un jugador muy importante para subir. Y es un jugador al que yo. Que vosotros le daré importancia. Lógicamente. Ese es importante. Y este. Aunque sea alguien como este. Por ejemplo. Que no lo voy a utilizar en mi equipo definitivo. Pero como es el mejor que tengo hasta ahora. Pues voy a subir un grado de entrenamiento. Como veis. Solo está en 9200. No ha llegado ni siquiera a 10.000. Y simplemente lo subo. Para poder ponerle una segunda técnica de parada. O sea. Una segunda súper técnica aquí. Para que así. Pues pueda parar más tiros. Porque este va a poder parar dos. O va a poder utilizarla dos veces. Y este va a poder utilizarla otras dos veces. Y ahora pues le ha aumentado de. Dos posibilidades. A cuatro posibilidades de paro. Y nada. Estos. Los que tengan tres estrellas. A lo mejor los son un poco más. Y el resto pasa de ellos. Y con el poder que tengo ahora. 7300. Pues ya podría avanzar un poco más en la historia. Y. Ya podría hacer este. Porque ahora ya saco. Dos mil. Trescientos. Veinte mil. Veintitrés mil. Veintitrés mil puntos de diferencia. Vale. Veintitrés. Tengo setenta y. Sí. Setenta y tres. Saco veintitrés mil puntos de diferencia. O sea que básicamente voy a ganarlo. Y no me van a meter gol. Y como veis. Pues ya puedo seguir. Aumentando un poco. Como veis aquí. Pues ya he. Seguido. Y me he parado aquí. Porque tenía un 64. Sesenta y ocho. Y está muy igualado. Ahora le saco diez mil. Pues ya puedo seguir. Y siguiendo. Pues puedo. Día a día. Voy desbloqueando jugadores. Y voy mejorando el equipo. Y. No tengo más que decir. No malgasteis vuestros recursos. Esperad los buenos jugadores. Siete mil quinientos. Hacer los eventos. Los jugadores de eventos. Son gratis. Entonces ahí. Pues tenéis una buena baza. Que a lo mejor a algunos. Sirve para el equipo. Y al ser gratis. Pues tampoco perdáis nada. No. No gastáis recursos. Por así decirlo. Y. Nada. Espero que os gusten. Los siguientes vídeos. Que voy a subir. Este también. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que va a ser hablando. Sobre los jugadores. Voy a repetir. Algunas de las cosas. Que he dicho ahora. Y espero que os sean útiles. Ya sabéis. Darle me gusta. Compartidlos. Todas esas cosas. Y. Hasta la vista.